Cambiamos de tema, en Santa Cruz un abogado fue asesinado de un disparo en la cabeza en la localidad de Montero. La policía presume que se trata de un ajuste de cuentas. Un abogado recibió un disparo en la cabeza cuando se encontraba trabajando en su oficina ubicada en la calle Kennedy de la localidad de Montero. La propietaria del inmueble se percató de la situación y llamó a la policía. El cuerpo fue trasladado al hospital, donde ya llegó sin signos vitales. El mismo que de profesión abogado y cuyo bufete se encontraba en ese inmueble. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen llegó al lugar para investigar el caso. Lo llamativo es que los sujetos que asesinaron al abogado dejaron un mensaje escrito en la pared, por lo que hace presumir que se trata de un ajuste de cuentas. Preliminalmente podemos indicar que se trataría de un traumatismo provocado por proyectil de arma de fuego. Se conoce que Valeriano Achá fue abogado defensor de Dora Vallejos, conocida como la Reina del Norte. Actualmente con detención preventiva en la cárcel de Palmazola, investigada por un enriquecimiento ilícito de más de 150 millones de dólares.